Aleluya Aleluya Cantas por plena y clama Clamante a tu oración Clama al Señor con todo tu corazón Oiga hasta la manza Maestro, Maestro Solo Él te pueda alzar Dame el poder para el enemigo Solo Él te pueda alzar Solo Él te pueda alzar Solo Él te pueda alzar Maestro, Maestro Aleluya Aleluya Dame el poder para vencer Ayúdame Señor Vencer Vencer Álvarse Maestro Maestro Dame el poder para vencer al enemigo que me persigue Maestro, maestro, tú que te has faltado del Señor Levántate, levántate, dame el poder para vencer al enemigo que me persigue Señor, te dice, hijo, a ver, diga, a ver, te dice Dios Que solo Él te puede salvar tu vida, solo Él te puede salvar Yo lo sé porque será el Señor, que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así, cada día conocerte más Yo lo sé porque será el Señor, que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así, cada día conocerte más Si, Señor, me amas tú, yo también te amo a ti Si, Señor, me amas tú, yo también te amo a ti Ayúdame a conocer el amor que tú me dices a mí Para que se note mucho más, para ser un feliz aquí Ayúdame a conocer el amor que tú me dices a mí Para que se note mucho más, para ser un feliz aquí Si, Señor, me amas tú, yo también te amo a ti Si, Señor, me amas tú, yo también te amo a ti Alegría Alegría Tú que me estás escuchando, recibo una bendición en tu vida Recibo una bendición en tu hogar Alegría 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 Gracias por ver el video.